Y cambiando de tema, un sospechoso involucrado en una búsqueda por la policía todavía no ha sido capturado después de una persecución en la Interestatal 49 el martes. El caso está dirigido por la policía de Gravette, pero múltiples agencias de la policía están involucrados. La policía dice que la persecución terminó cuando el sospechoso chocó su coche cerca del paso subterriano de Enersburg Road en la Interestatal 49. Luego escapó a pie. El sospechoso fue visto por última vez llevando un pantalón oscuro, camisa, camuflaje y tatuajes en el brazo. Si ven al sospechoso, se le pide llamar al departamento de policía de Bellavista.